Gracias por estar aquí en el segundo día de hoy en el canal del Orgullo Nicaragüense para demostrar que este año es nuestro compromiso internacional de ofrecer información responsable en todos los ámbitos sociales, todos en orgullosos de explicarles las noticias y noticias. A partir de este año, el segundo semestre del año 2020, un nuevo programa llega a la mayoría de los que el canal del Orgullo Nicaragüense. El señor presidente Dostehña y señor presidente Dostehña, presenta en el proyecto Aprendo Emprendo, y también David López, presidente de FENOPORI. A los tres ellos les dimos felicidades de antemano y queremos ver de qué se trata esta apuesta de CISPA. Hola Juan Manuel y David Definitivamente acá en la casita de Voz TV Estamos muy contentos por anunciar este nuevo programa Que trae Voz TV en este segundo semestre En alianza con Aprendo y Emprendo FECONORI y la Asociación Nacional de Sordos A partir del 4 de agosto nuestra audiencia va a poder disfrutar Y poder aprender del idioma de señas en Nicaragua Estamos realmente muy contentos Ya empezamos grabación La presentadora es una joven de 21 años Se llama Indira Y también le está poniendo mucha emoción a este proyecto Realmente Voz TV está comprometido con estos temas sociales Con estos proyectos sociales que ya tenemos rompiendo barreras Que también les queremos anunciar que estamos preparando la tercera temporada Y posiblemente salgamos el 25 de agosto con esta tercera temporada Rompiendo barreras Definitivamente el compromiso con las personas con discapacidad Es grande acá en nuestra casita de Voz TV Y seguimos apostando por ese contenido educativo Contenido que inspire, que transcienda Pero que también mejore la calidad de vida de estas personas con discapacidad auditiva Y eso es lo que nosotros realmente estamos apostando acá en Voz TV En conjunto con Aprendo y Emprendo Feconori Y la Asociación Nacional de Sordos ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, básicamente Voy a tomar un poco la palabra Yesenia Básicamente Yesenia y yo nos sentamos a platicar sobre Qué más podíamos hacer además de rompiendo barreras Aprendo y Emprendo es un programa que brinda oportunidades de educación técnica A jóvenes en riesgo y de inclusión laboral a jóvenes con discapacidad Pero también nos preocupamos por darles recursos y herramientas Para que las personas con discapacidad puedan vivir una mayor vida de manera independiente Pero también de que puedan ser incluidos en la comunidad Y en ese sentido, para poder ser incluidos en la comunidad No solo debemos de trabajar en la persona con discapacidad en sí Sino que también debemos de cambiar el sistema, ¿verdad? Las barreras que existen en la sociedad Y en este sentido, para las personas con discapacidad auditiva Que representan un 12% de la población de las personas con discapacidad en el país Es importante que todos, que todos en el país sepamos Además del español, de los lenguajes de etnias en el Caribe También sepamos de lenguajes de señas en Nicaragua ¿Qué rol desempeñará Jeconori en este espacio televisivo? Una vez más queremos reiterar la invitación para que estén pendientes del estreno De un nuevo espacio televisivo que se une al contenido de Vox TV El canal del Orgullo Nicaragüense Estamos presentando con la gerente general de nuestra televisora Yesenia Cortés Martínez Y también parte de los miembros que serán parte de este gran proyecto televisivo Una vez más, estamos demostrando con hechos tangibles Que definitivamente en Vox TV les ofrecemos información responsable Mientras tanto, una vez más, quiero consultarle al representante de Feconori ¿Cuál es el rol que va a desempeñar dentro del espacio televisivo? Efectivamente, gracias por la oportunidad Feconori tiene un rol protagónico En tanto que su principal misión es la de promover derechos de las personas con discapacidad Y como bien explicaba Juan Manuel Este programa viene a reducir barrera Recordemos que la condición de discapacidad para quienes tenemos limitaciones La es el entorno En este caso, Vox TV está haciendo su gran aporte En coordinación con Aprendo Emprendo Y Feconori y la Asociación de Sordos Para reducir esa condición de discapacidad De quienes presentan una limitación auditiva En Nicaragua existen alrededor de 18 mil compañeros y compañeras Que presentan discapacidad auditiva nicaragüenses Y este programa, Mi Seña, Tu Seña Al significar una herramienta comunicacional para la población nicaragüense Más nicaragüenses van a tener la posibilidad de aprender la lengua de señas nicaragüenses Y más personas sordas en este país van a haber ampliado su horizonte comunicacional Que es la principal barrera, es la principal discapacidad que el entorno impone a las personas que tienen limitación auditiva Entonces, al haber más comunicación a través de este proceso formativo Las personas sordas van a ampliar su horizonte de comunicarse Y la comunicación es un vehículo importantísimo para la inclusión social En este caso, Voz TV, Feconori, Aprendo Emprendo Están haciendo su aporte para que las personas sordas Reduzcan su condición de discapacidad Y amplíen su horizonte hacia la inclusión Yesenia, en el marco conmemorativo de la primera década televisiva de nuestra televisora ¿Qué significa para Voz TV darle apertura a un espacio como el que estamos promocionando? Realmente es un orgullo nicaragüense, como dice nuestro eslogan de Voz TV Estamos en nuestro mes de aniversario, 10 años de Voz TV Y estos 10 años también los estamos cumpliendo Apostando por parte de esos objetivos de desarrollo sostenible El tema de reducir las desigualdades El tema de dar oportunidades también a este sector Abrir esos espacios que realmente podamos tener una sociedad realmente inclusiva Y es lo que en Voz TV estamos apostando con ese contenido responsable Contenido de valor que trascienda, que eduque a toda una sociedad nicaragüense Y vamos a seguir con esos temas trabajando, inspirando Y yo creo que en nuestra casita ese es nuestro principal rol, nuestro principal eje Poder educar con nuestro contenido y no solamente desde un programa Sino lo queremos hacer de forma holística, de forma transversal Que toque realmente emociones, que toque realmente corazones Y que podamos trascender con este contenido que para nosotros es muy relevante Y lo estamos incluyendo en toda la programación Y si nosotros miramos desde la revista, desde el noticiero, desde Compartiendo con Voz Desde todos los programas estamos apostando realmente acá en Voz TV A ese contenido que pueda educar, que pueda mejorar la calidad de vida de nuestra audiencia Porque este programa Mi Seña, Tu Seña, viene combinado también Y vamos a aprender muchísimo, pero también viene a inspirar Hay un segmento que se llama Mi Seña, Mi Motivación, Mi Seña, Mi Canción Donde una persona con discapacidad auditiva también va a estar cantando una canción Porque estas personas también tienen derechos Estas personas también tienen derecho a emocionarse, a poder sentir a través de la música esas emociones Y es lo que vamos a transmitir en este programa a partir del 4 de agosto a las 10 de la mañana Y si se lo perdió, va a poderlo disfrutar y aprender con nuestra presentadora A partir de las 5 y media de la tarde, el mismo martes Va a tener repris también los fines de semana a las 9 y media de la mañana, sábado y domingo Así que tenemos una oportunidad para poder aprender este lenguaje de Seña acá en Voz TV Estamos contentos de poder también ser parte de esto Y estamos ansiosos también de aprender este idioma de señas nicaragüense Juan, ¿qué expectativas hay a nivel institucional con este proyecto? Creo que hay muchas y hay lecciones aprendidas, más bien de lo que estamos viendo Aprendo y Emprendo está apoyando la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad Estamos trabajando de la mano con FECONORI y todas las organizaciones miembros ¿Verdad? Sensibilizando a más de 200 profesionales de recursos humanos Estamos promoviendo el autoempleo de personas con discapacidad Estamos trabajando con los pipitos, con grupos de apoyo multidisciplinario Estamos ayudándoles a los jóvenes a que puedan hacer huertos familiares, huertos caseros Para poder apoyar todo lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios Pero también estamos trabajando con la sociedad para que la sociedad sea más inclusiva Vamos a estar trabajando con FECONORI y pronto lo que va a ser un mapeo comunitario Para ver y medir qué tan accesibles son los servicios comunitarios y las instalaciones En todas las ciudades en el país Yo creo que es bien importante destacar como desde el proyecto y en alianza con el sector privado En este caso como Votv y otras empresas con las que estamos trabajando Pero también en alianza con las organizaciones de personas con discapacidad Como FECONORI y todos los miembros y los pipitos Estamos haciendo que más y más personas con discapacidad sean incluidas dentro de la sociedad Y eso es importante Hace poco el BID decía que el BID del país, el BID de un país puede crecer en al menos un 2% anual Si incluís a todas las personas con discapacidad activamente dentro de la economía Y eso es lo que nosotros estamos buscando Ayudar a la economía del país Pero también ayudar a que cada persona con discapacidad tenga una vida más independiente Y sea incluido en la comunidad David, ¿cuál considera que será el impacto directo que tiene este programa dentro de la sociedad nicaragüense? Bueno, consideramos que va a tener un impacto comunicacional importantísimo Porque la lengua de señas nicaragüense está fijada en la ley 675 Desde el 2009, Voz TV dentro de la responsabilidad social empresarial está dando este paso importantísimo en alianza Y la población nicaragüense va a tener la oportunidad de aprender otro idioma Porque la lengua de señas nicaragüenses, eso es Así como existe el español, el misquito, el creol, etc. En nuestro país, como lenguas que son reconocidas en la constitución Existe también el lenguaje de señas nicaragüense, que es otro idioma Y la población nicaragüense, máxime que estamos en este tiempo en el que muchos trabajan desde sus casas O permanecen más tiempo en sus casas Tienen esa oportunidad de incursionar en un nuevo idioma En el idioma de las señas En el idioma de los gestos Que permite, pues, tener más habilidades comunicacionales E incluir a un segmento significativo de nuestra población Dentro de la comunicación y por consiguiente dentro de la inclusión El impacto es que se da ese paso significativo Hacia fortalecer más la inclusión de las personas con discapacidad en Nicaragua En la sociedad, en este caso, que nos ocupa las personas con discapacidad auditiva Yesenia, oficialmente empezó la cuenta regresiva ¿Cuándo es la gala inaugural de este espacio televisivo? Único como Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Nuestra cita es el 4 de agosto Martes 4 de agosto a las 10 de la mañana No se pueden perder este programa Y si acaso no lo miraron a esa hora Pueden sintonizarlo a las 5.30 de la tarde de ese mismo martes Pero también tenemos la oportunidad del fin de semana a las 9 y media Poderlo disfrutar en familia Es un espacio familiar Donde nosotros los adultos podemos también ver este programa en conjunto con los niños Y yo creo que es un espacio que nos va a ayudar muchísimo Y sobre todo que vamos a aprender un nuevo idioma nicaragüense Sábado y domingo a las 9.30 de la mañana Yesenia, Juan David, muchas gracias por haber colaborado con nuestra revista A través de este espacio estamos completamente seguros Que la teleaudiencia tanto a nivel local como los cibernautas internacionales Estarán complacidos con el contenido Principalmente en nuestro contexto festivo Voz TV, 10 años con Voz Haremos una breve pausa comercial y regresamos con más Acompáñennos a deletrear M U Y P R O N T O Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense